Seguirás que el cielo así respira No mirar si se ve No me siento como es mi situación No mirar con la base Por tanto no la entiende Más allá como es Si de igual Pero no me destina Soñar Porque no me siento como es Esquieta, esquieta, esquieta No mirar si tú Yo como es Esquieta, esquieta 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 No me siento como é Esquieta Esquieta ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!